Pero bueno, cine nos dicen por acá por el chat. Sí, esto es cine, esto es Paco contra Santi. Super rival de Argentina. Posiblemente los dos mejores jugadores del momento en este país. ¿Quién es Boca y quién es River? ¿Quién es Boca y quién es River? Paco es muy bostero. Muy bostero. Pero Paco se fue al user. Sí, sí. De River. Paco es muy bostero, boludo. ¿Quién es de River? ¿Paco es de River? No, pero no es de River, pero es muy bostero. Él es muy bostero. Él es muy bostero, en su estilo el juego es muy bostero. ¿Listo? ¿Ya está todo listo? Bueno, dale viejo, quiero que empiece. Dale, Santi, la puta madre. Es de los rants. Esperen que termine a sentir todo. Cuando quieran. Bueno, cierran el hurto todos. Va a empezar Paco contra Sam. Empieza la gran final después de tanto tiempo de Live Living Tox. Ahora se dan el puño. Se dan unas palmaditas en la espalda para un poco amenazar. Un tucson así. Un mini saquecito. Me hace la cena de los Soprano, ¿eh? Este ahí. Pará, ahora sí. Arrancamos. Pokémon 6-1-2. Paco desde Losers contra Santi desde Winners. Pokémon Trainer contra Redli. Ya hice esta introducción infinita veces en mi vida. Y nunca me canso, como diría alguien por ahí. 55% rápidamente a favor de Paco. Capitalizando sobre este squadron. De este squadron en el borde. Va a conseguir un gran. Cuidado acá con las conversaciones. ¡Uy, ahora arrancá! Ya se la saben de memoria. Esto ya lo vi tantas veces. Sí, me gusta tanto. Arrancá. Bueno, tenés que tener un counter esta vez. ¿Cuántas veces se dan abajo del stage? Sí, olvídate. Ahí está. Ahí va la primera. Ahí va la primera. Y viven los dos hijos de puta. Siempre lo van a subir de alguna manera. Y están iguales. Arrancá muy igual. Aunque Paco con leve ventaja con ese backer. El tether cancel. Ay, lo esperó tranquilamente Paco. Ahí se quedó literalmente para el nerf. Para sobre el barro. Muy bien, Santi. ¡Cuidado con esto! Espera, mixea. ¡A la mierda! Encuentra el upper. Tardo o temprano. Ese upper iba a aparecer. Busca a Bombay. Whip no lo consigue. El punish ahora con el backer auto shield. Intenta conseguir un side y Paco. Es castigado rápidamente. Juego neutral. Paco que escapa. Recupera el centro del escenario. Santi en el borde. Backthrow afuera. A ver, afuera del escenario. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer estos dos, muchachos? Paco que vuelve con el side y es castigado nuevamente. Esto es stock. ¡No! ¡No! No se va a confirmar esa confirmada la redundancia, ¿no? Puede bajar sin problema. Ay, el apnoz, que no fue en ninguna parte. Acá se pica, ¿eh? Bueno, está bien. Apenas se pica, amigo. Cuando aparece Charizard, me encanta. Volvemos a Squarrow. De Squarrow que tiene que hacer algo urgentemente. Es muy difícil pegarle a Squarrow con Ridley. Consigue ese Warfall, pero no va a matar. Afuera. Fuu, salí. Andate. Le dice Santi. Y es porque con carpa y sirvió, ¿eh? ¡A la mierda! ¡No! ¡Se mató! ¡Era buena! ¡Era muy buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué lástima! Había sido un hecho de la fantasia de Panagüista. El hecho de la más acuático que vi en mi vida, boludo. Bien veranido con este calor. Lástima que terminó Santi odándose al fondo del stage. Y ahora Paco busca esa pelotudez de vuelta. Digo, esa genialidad de vuelta. Y bueno, estamos 2 a 1 en stocks a favor de Paco. Un stock muy sano todavía. Mientras fue un stock de Sand que empieza a complicarse en términos de porcentaje. Paco que castiga. Tendrá el Pokémon Switch. Logra cambiar a Charizard. Él es podo ya, chab. Y cuidado acá. Que aparece Charizard. Aparece Charizard contra Rinti. Arranca el Rampage Total Distraction. El jueguito de Play 1. Esos monstruos que se mataban. Lo tienen acá nuevamente. Esos monstruos que se mataban. Arranca el Rampage Total Distraction. Parece un town de Sida. Tal cual. Eso mismo. El grabo hacia atrás. Se tira con el Pokémon. ¡Tú! Lo asustó. El intimide. Charizard no sabía que te intimide. El intimide con ese Flame 4. Paco se cagó hasta la pata. Y se terminó cayendo al fondo del miedo. Se quedó completamente distinto. Ah, bueno. Pero Paco responde y dice... Ya no está ese dragón de mierda. Y se come ese Formage de plasma. No super efectivo. Y Paco se lleva el primer game. De una manera flashy. Como tiene que ser un Paco contra él. Creo que es mi parte favorita. Que se están cagando de risa. Creo que mi parte favorita. No es lo mucho que lo estamos disfrutando nosotros. No es lo mucho que se está disfrutando la gente. Es lo mucho que lo están disfrutando ellos. Porque lo están pasando bárbaro. Cagándose de risa. Estamos en un torneo gigantesco. Con un montón de takes. De tensión. Sí, sí, sí. Y ellos se cagan de risa. Tómenlo en serio, porrón. Juego número 2. Pokémon Stadium nuevamente. Arranca sumando bastante porcentaje Paco. 62% contra un Sand. Que se ve rápidamente forzado a hacer el cambio de Pokémon. Se ve el cambio hacia Ivisor. Intenta meter bastante daño. 75% vuelve del borde. A ver qué puede hacer ahora. Tenemos el Nutralar. No, responde con su respectivo Nutralar. A ver qué puede hacer ahora. Encuentra todo el otro Paco. 93% muy lastimado. Este Santi en el borde. Que no toca el centro del escenario. Hace un medio... Hace medio minuto. No pegó por centímetros. Ese Aper Santi muy dañado para arrancar. Sin embargo, ahí Paco. Encima se va para atrás. Esperando lentamente a pegar su kill. O sea, sabe un smash attack. Sin embargo, Santi con Rage. Se manda hacia abajo con Charison. A ver qué es lo que pasa ahora. A ver qué es lo que pasa ahora. Uy, lo va a buscar hasta ahí. Sí, sí, sí. Pegó el leer. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Vuelve, vuelve, vuelve. Tiene un salto, vuelve. Sí, sí, sí. Tiene dos todavía. Y, uh, el Atlas para empanillar el levante de leche. ¿Qué pasó? Se cayó. Se cayó. Se rebaló otra vez Paco. Se viene suicidando bastante Paco hoy. No le viene saliendo mal. Está medio en esa hoy Paco. Está medio loco, viste. Ferió la cabeza. Pero bueno, vamos a ver ahora. Uh, el trade. Gran trade para Santi. Y logra poner su número uno en el marcador. Lo va a buscar. No encuentra nada. Santi no consigue mucho. Está muy lastimado ese Charizard. Pero nuevamente, como lo mismo diciendo, Charizard sigue peleando hasta porcentajes altísimos. Se encuentra ahí Paco. Una bola de plasma. Lo puedo poder. Y el E2 de Santi le termina complicando la vida. Dos a dos en stocks en este segundo juego. Ventaja para Santi. Para Santi, sí. Santi ahora puede sacar bastante área con Squirtle. Empezar a tener un poquito su venta. Cuidado con esto. Un poquito problemático ese Abbey. Va a ser manillado, lamentable. Por suerte con solo un Upper. Ahora otro Upper más. Después del Abbey más. Ahora pega esta vez el Waterfall. Se lo llega con el Zayb hacia afuera. Cuidado, Squirtle. Cuidado, se lo Zayb encima con el Agüita. Sin problema. Ahora cambia a Abbey, que se queda tranquilamente esperando ahí. Presiona en el escudo con ese Vaker. Y sí, los Vaker y Vaker y Vaker. Ahora el Razor Leaf. Quedó ahí. Está con juego muy, muy paciente. Santi, 93% contra 69. Cuidado con esto. Le fuerza el cambio de Pokémon. Muy buen Erdos. Lo deja casi sin recursos. No se espotea y castiga. Muy bien, Paco. Ese Flarellitz poniéndose dos a uno en el contador de stocks. Se lo lleva para abajo. Santi puede salir de acá. ¡No! ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Cómo entró eso? Muy buen Downer de parte de Paco. Está pegando los Downers, hijo de puta de este boy. Muy buen Downer de parte de Paco, que está loco. ¿Cómo parás ese momento? Sigue sin... 2 a 0. Sigue sin... ¿Twist? Twist. Sín responsable por Pepsi. Parece que Santi hizo un poco de Pepsi, para darse un poco de energía, para darle un twist a la coda. Para darle un twist al partido. Para enfiar un poco la coda, porque Paco está con un momento impresionante. Puede pegar esa falopiada. ¿Qué locura ese Downer? ¿Qué locura? ¿Qué locura ese Downer? La verdad que sí, fue un montón. Y bueno, esto es 2 a 0 para Paco. Paco que está buscando el reset. A ver si Santi se lo va a dar tan fácil. Si va a ser algo al respecto. Nuevamente Pokémon Stadium 2 es el escenario donde puede ser que se baje el telón de este primer set. Vamos a ver. Santi que arranca, como todos los partidos, con un 43%, sumando un poco de porcentaje. Tiene que lograr extender esta ventaja inicial, que está trabajando muy bien en conseguirla. Siempre arranca ganando. Va a buscar hacia afuera, no consigue el baimu y por favor, dime que vuelve. Y otra vez, está pegando todos los Downers. Por Dios, Paco. ¿Sabes lo que es la headwood de ese Downer de mierda? Es así, boludo. Es un pulgarcito. Y Paco está pegando a todos hoy. Vale la pena ese 3D Stokes. Después del daño que le hizo Squirtle. Y ahora estamos de vuelta en cero. Sin embargo, empezó un poquito igual con Santi haciendo más daño. Pero Paco no logra pegar ese Dish Attack. Ya está fuera de vuelta. Yo creo que Santi hizo mucho más daño, pero Paco hizo el daño psicológico. Y ya lo viene haciendo del game anterior también. No, la verdad que Paco está encendidísimo hoy. Paco vino con todo. Paco quiere el Riesel, pero bueno. Sigue la ventaja de porcentaje. Indiferente de lo que estemos viendo, la ventaja numérica. Todavía la tiene Santi en cuanto al porcentaje. 98%. Paco que se acerca a los 3D. Paco que se acerca a un porcentaje que empieza a ser peligroso. Muy buen Dish Attack. Overshuteado de parte de Ivisor. Paco que tiene que encontrar algún hit lo antes posible. El Fogo Artita angulado hacia arriba. Las bolas de plasma. Encuentra aquí el Santi. Muy linda conversión. Buen Dama. Sí, sí, sí. Y ahora lo espera. Hace lo que mismo Paco hace que es quedarse esperando ahí. Y sacar el Smash Attack y destruir. Y ahora Santi con un gran momentum para llegar a esta tercera stock. Uy, el Abnash que no pega por nada. Ahora el grab quedará ahí. Santi hace un buen reverse. Ahí lo tira arriba con ese upper. Sí, está complicado Paco. Paco logra salir. Está muy lastimado este Ridley. Esta pareciera que va a ser la partida a favor de Santi. Pareciera que Santi va a poner su aparición en el marcador. Y ahí está. Lo agarra arriba de todo. El upper que lo manda al cielo. Lo saca del estadio. Lo manda a los bares de cerca por ahí en el centro. Y Santi sigue luchando. Para un poquito el momentum de Paco. Y bueno, vamos a ver. Apareció Santi en el marcador. Aparece Santi. Le dice, no te vas a llevar el risa tan rápido. Yo la quiero ganar desde Winner. Buena Pepsi Twist. Sí le he sponsorado por Pepsi. No le he sponsorado a Pepsi. No le he sponsorado. Está el hipnotizóstima. No he sponsorado por Pepsi. Juego número 4. Paco, otra vez a un punto de resetear esta gran final. Santi, dos partidos más para llevarse el trofeo. Para llevarse el premio. Para llevarse la gloria de haber ganado este Last Living Stocks torneazo que estamos teniendo acá en Phoenix Reborn. Den de votos. Les recordamos que tenemos semanales todos los jueves. ¡Todos! Métanle al Discord. Busquen la comunidad porque esto es buenísimo. Santi que arranca rápidamente. Metiendo muchísimo, muchísimo daño. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo tirar? No sé en qué momento comuló tanto daño Paco. Sí, no, no. Hizo esos combos. Después que le hace un montón de daño. Yo lo vi cambiando Squartle. Miro el porcentaje y tiene más daño Santi que Paco. Así de la nada. Es el intercambio de combos. ¡Ay! Pero ese es Reversal. ¡Oh! Y el Reversal. Reversal. Al Downer. Y Paco se va al fondo otra vez. Sin embargo, Paco lo logró matar hacia arriba. Uno abajo, otro arriba. Vamos a ver. El roll. Tranquila. Ahí se queda en el chile ahí. Con muchísima paciencia. Un momento de tensión tranquilo. Sin que pase nada. ¡Ay! Sharquea un poquito con ese Api. ¡Uy! Le reventó el plasma en la boca a Paco. Sí, ¿no? Con ese Razor. Con ese Razor. Y cuidado porque el porcentaje de Paco empieza a crecer. Empieza a dolor. ¡Ay! Sin embargo... No va a ser suficiente para matar. Tiene que maniobrar afuera del escenario. Se cuelga Sante. Espera con mucha paciencia. Lo fuerza a Paco. Cuegarse del borde. Intercambio de ataques entre estos dos titanes. Entre estos dos monstruos gigantes. Que se está matando 156% del porcentaje de Charizard. Pero todavía se mantiene con vida. Tiene que aterrizar. ¡Sant! La plataforma lo ayuda. Tenemos Downer. ¡Fuera del stage! ¡Y tenemos! ¡Y eso lo borra! Y ahora Sante está tirándole en su contra del momentum a Paco. Y Paco va a tener que buscar matar a cada... ¡Sant! Tiene una Rage impresionante. Y Charizard llega a pegar otro de esos Downer. Y a Bunker. ¡Y mamita! Dios lo salve a Paco. No, que todavía no apareció el Flarlitz. ¡Ah! ¡Esto es el Flarlitz! ¡Esto es el Flarlitz! ¡Esto es el Flarlitz! ¡Esto es el Flarlitz! Paco logra justo a tiempo frenar. Antes de que se le vaya demasiado lejos. Sin embargo, Sante con una ventaja impresionante. Y el Skirt es bien acomodo para empezar. Uno de esos excelentes combos que ahí saca 37%. Te da bastante eso. Y ahora sigue, ¿no? Logra a chilear. Y ahora Paco arranca su propio combo. Cuidado, güey. Buen chile ahí. ¡Cuidado, Paco! ¡Uy! Pensé que iba a buscar una Rage bien picante. Yo esperaba un daño, una cosa loca ahí. Pero Paco continúa. Continúa con el combo. Sacó muchísimo daño ahí. Buen parry. El Atri que no lo va a pegar. ¡Ay! El Saib que es interrumpido. ¡Ojo ahí! ¡Uy! La forma ya ahí. Sante tiene que escapar de este borde sin perder este stock. Tiene que cuidar mucho la ventaja numérica. Porque ya vimos que Paco está loco. Paco está dispuesto a intercambiar stocks en cualquier porcentaje. Y el trade. El trade con el Fowartil. Uno a uno el stock se pone la cosa. A ver quién se lo va a llevar. Tenemos a Sante que encuentra el downtrod. Plataforma a su favor. No la puede usar. No lo va a recapitalizar mucho más. Pero lo pone a Paco en el borde del escenario. Sante con el control de la pokebola. Paco copta por arriba. ¡Uy! Overshuteando ataques. Encuentro neutralar. Muy bien. Cuidado con esto que puede ser el principio. Un castigo bastante grande a favor de Paco. Porque no lo deja aterrizar a Sante. Ojo acá. Le pega el Aba que lo manda afuera. El Terros que no es panillado. ¡Uy! El Aba que lo manda hacia arriba. ¡Uy! No va con el Fer. No pasa nada. Paco está a nada del reset. Me da un clock. Cuidado ahí Paco. ¿Querés el reset hermano? ¿No querés un Game 5? El partido que parecía que arrancaba para Sante. En cualquier momento se le puede ir. Por más que tenga la ventaja del porcentaje. Ya es porcentaje peligrosísimo. Y ahí está. De una manera un poquito... Se fue. Un poquito anticlimática. ¡Uy! Otra Pepsi Tuit. Se está volviendo un adicto. Pepsi Tuit para Sante. Que logra el Game 5. Logra buscar ganar de una el Picantón acá. ¡Y Dios! Otro gran game, ¿no? Y estamos en lo que puede ser el último partido de la tarde. El último partido de la noche. Tarde, noche. Ya no sé qué. Son las ocho y media. ¿Qué? ¿Qué carajo? Vayan guardando los otros setups. Llevamos acá a las 12, boludo. ¿Avisás? Tipo, empiezan a... ¿Empiezas a correr la bola que vayan guardando los otros setups? ¡Sí, chau! Bueno, pero... ¡Vayan guardando ya! Sin gritar. Era como de a poquito. De pana. No, no por eso. Así terminan y nos vamos, nada más. Bueno. Vamos a Game 5, señoras y señores. Juego número 5. Se puede terminar acá o puede ser solamente la mitad de camino. Esto puede ser recién el principio de lo que es esta gran final. Dependerá de qué puede hacer Sante. Dependerá de qué le deje hacer Paco. Paco que empieza a capitalizar. Está consiguiendo alguna que otra conversión sobre este squad. El 49% contra 29. Portentaje muy, muy igualado. Cuidado con esto. Paco que no cae en el jab block de parte de Sante. Y responde muy bien. Forzándolo a cambiar de Pokémon. Forzándolo a salir de la estrella. ¡Ay, obvio! Se pasó un poquito mucho. No va a ser panillado. Una pinta ahí medio picante de parte de Sante. Sí, sí, sí. Y es castigada. Tío, tío. Se podría terminar en una catástrofe. Ahora Sante se va. Vuelve, va y vuelve. Con esos Tether Cancell. Paco con un doble parre consigue el grab. Lo vamos a dar hacia afuera. Sí, le metió bastante esa ahí. Le pega el plasma. Abre está ahí. Una bolita nomás. El Dasha está que no logra pegar. Probablemente iba a matar eso. Otro Dasha está que no logra pegar. Pero no es panillado tanto. Lo va a buscar hacia afuera. El Saibin. El tramo no se da ninguna parte. Y se va a comer el Saibin. Que va a matar, efectivamente. Va a matar. Y ahora Paco con una pequeña ventaja para arrancar el Game 5. Buscando el Rizzer. Lo quiere. Lo quiere muchísimo. Después es impresionante. Luzerdan quiere seguirla para más. ¡Ay, cuidado acá abajo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó? Pasó por toda la Pokédex de Hogan. Decidió terminar en Charizard. ¿Sólo en la dos? ¿Sólo en la dos? ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, el Laker se termina comiendo el Fútbol Smash! Dios mío. Siempre terminan picantes esas interacciones locas of taste. Pero acá se resolvió todo en tierra. Y ahora empieza el comito de Squirtle. Que va a intentar hacer un poquito de daño para poder matar más fácil. Le va a jugar a Ledger con Ivysaur. El NERK lo va a pegar. Ahora se pone a subconfir. ¡Ah, sí! Ahí se vio un Downer que quiere cambiar posiblemente a Apio, a Up Smash. ¡Oh, ese Downer! A ver, ¿qué va a encontrar acá? Encuentra el Fútbol Air Sand. Lo pone a Paco en el aire. Logra quitarle el salto. Paco que arranca. Paco que está buscando el reset. Santi que no se lo quiere dar. Santi que está al ataque sobre esa plataforma. Quiere quitarle el stock lo antes posible. Dash Attack que se responde con Dash Attack. Vamos a ver qué puede hacer ahora. Paco con el Nutral Air. Paco con el Fútbol Air. Situación complicadísima para Sand. Que usa su Nutral Air para romper el Plasma Breath. No es suficiente. Si tiene que hacer flamenco. ¡Uy, Flamenco! ¡No! ¡Ay, Dios! Zapó, zapó. Y ahora el Nair. ¡Ay, no logró hacer el Chaplock! Buen Chap por parte de Paco. Intenta contrarrestar las bolas con el Flame Thrower. El Dash Attack no lo pegamos. El Princhado con el Guerra Patak. Cuidado ahí ese Eftil. ¡Ay, ay, ay! Paco está... ¿Quién fue el pelotudo? Paco que todavía está sentado en sus tres stocks. Vamos a ver si Santi puede hacer algo. Si puede quitarle el stock. Paco que está buscando el Riesel ya mismo. Y lo encuentra nomás. Se va a segundo set de esto. 3 a 2 se lo lleva Paco. Vamos al reset. Nuevamente 0 a 0. Borrón y cuenta nueva. Arrancamos desde el principio. 0 a 0. Último set. Ahora sí. Creo que tomó mucha Pepsi Twist. Overflow. Tenía la cantidad justa de Pepsi Twist para ganarle a Paco. Ve las manos a Santi. Mucho de recarrear. Todo el día jugando. Ahora sí. Lo último de lo último. Ahora sí termina acá. Pokémon Stadium 2 nuevamente. Vamos a ver otra vez. 0 a 0. Borrón y cuenta nueva. Nunca importó. Ahora se define todo. Ahora sí. Están jugándose por todo. Están jugándose por el premio. Están jugando por la Loria. Están jugando por ser el campeón de este Last League Stocks. Y Sant que arranca rápidamente con 60%. Un Paco que no puede escapar de borde. Un Paco que se ve un poco dificultado desde el principio de este reset. Pero encuentra su grave. Encuentra un punish. No consigue el absmash por nada. Milimétrico y es castigado nuevamente. Mucho castigo. Por cuánto tiempo cargó ese down. Es lentísimo ese error. Una locura lo que el tiempo que está cargando ese down. Que va a matar relativamente. Le rayó todo el caparazón. Le rayó todo. Se rebaló todo por ahí. ¿Qué pasó por todas las escamas? Como cuando me chocó el auto Paco. ¿Te acuerdas? Sí, obvio. Lo admitió. Fue lo mismo. Lo admitió. Fue exactamente lo mismo. ¡Lo buscan! ¿Qué pasó? Vuelve, vuelve, vuelve. Llegó, llegó. Vuelve eso, ¿no? Sí, sí. Pero está el porcentaje neutro. ¿Qué pasó ahí abajo? No sé qué pasó. No tengo idea. No sabría decirte la verdad. 2 a 2 en Stocks en esta Grand Final. En este juego número 1. Se están jugando el todo por el todo. Arranca Santa alguna conversión. 38% rápidamente. Paco que responde con el reversal. Se pelean por el centro de la pokebola. Pareciera que va a ser a favor de Paco. 67%. Santi que tiene otra cosa como aterrizar. Y el uso del save y para que ambos jugadores vuelvan a juego neutral. A ver quién va a romper esta igualada. ¿Quién va a romper esta partida tan pareja que tenemos por ahora, Poppy? Che, pasó. Creo que nunca hay tanto tiempo que pasa en el que no se peguen. Y ahora con ese shablo. Ay, no logra terminar nada, lamentablemente. Y Paco le pega. O sea, ay, ojo con ese switch. No, no. Tiene a Ivy. Sin problema con Ivy. Sí, sí. Ahora el save y lo manda hacia afuera. Tan que ese plasma. Ay, Dios. Vuelve eso. Tiene que hacer flare blitz. El sweep. Vuelve perfecto. Santi ahí. Sin problemas. Excelente spacing del flare blitz. El nerd para bajar y seguir tanqueando las cosas que le tira Ridley. Esto es castigado, eh. Esto es castigado con un f-till nomás. Ahora un down tilt. Bloqueado por el flamethrow. Ay, si no más lo logra volver. Dios, cómo se movió ahí. Sismic Toss en la plataforma. No va a ser suficiente, pero es mucho daño. 111%. Buen forwarder hacia afuera del escenario. Está saltando ahí en el borde. Santi está buscando algo. Va hacia atrás. No quiere comitiar a nada que le pueda llegar a complicar la vida. El dash. Ay, el dash. Paco. Que logra llevarse el stock. 2 a 1. Muy, muy lastimado este Ridley. Pero se encuentra frente Squirtle. Squirtle que tal vez tiene alguna que otra dificultad en matar. Vamos a ver si Santi encuentra el espacio para cambiar de Pokémon. O si confía en su inicial tipo agua. Si confía en la ardillita esta para quitarle el stock. No consigue nada. No consigue nada. Estamos en entrada de vuelta. Ardillita le dijiste. Squirt. Ardilla tortuga. Se llama así el Pokémon. ¿Eh? ¿Me confirman? ¿Chequean? ¿Me factchequean esto? Ardilla tortuga, boludo. ¿Me factchequean, porfa? Sí. Qué locura. ¿Chad? Bueno. Paco en 180% no se quiere mover. Tiene una Rage impresionante. Espero que sea. Ah, y eso no mata todavía. Ah, por Dios. ¿Cómo venía? Ahí. Encontró el Kilpuber. Un toquecín. La tortuga. Porque fue con el caparazón. Esa es la tortuga. ¿Te gusta más? Fue ganado el tortuguita. Ahí va. Ay, no tiene salto. Se va a ni va a cambiar. La cola es de ardilla, Puffy. Sí, por favor. Salió el 95, Squirtle. Y bueno, bien nacido. De rato. Foto es muy chiquito. Oh, interrumpió. Sí. Interrumpió el Vinewhip. Tiene que volver con Fly. Se agarra muy bien de bordo. Y esto es el game número uno de esta final para parto. El game número uno. Y siga. Y siga, y siga. Esta gran panel. Paco. Están barreando ahí. ¿Cómo? Loret te está barreando. Boludo, pero... Vos... Vos es un coña. Vos hiciste Pokémon. Es una ardilla tortuga, ¿o no? Sí. Squirtle. Nunca la pensé. Son las dos cosas. Está bien. Nunca la pensé. Pero sí tiene la cola de... Pero bueno. Claro, es un char, un hombre y un der. ¿Qué es el char? ¿El char cuál? Pero bueno. Igual es en japonés. Es de Lizard. Pero sí. Pero bueno, no importa. Arrancamos acá. Otra vez. Siempre arranca igual. Bueno, bueno, bueno. Siempre, siempre arranca. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. No arrancó igual. Zero to death. Paco se fue domado de esta primera stock. Y ahora sí. Continúa Santi con los co... Ah, bueno. Ok. Está bien. No pasa nada. Arrancamos. Ah, no, sí. Con una pequeña desventaja. Bueno, ¿sigue o no sigue? Sigue o no sigue. Ok, no pasa. ¿Volemos al fuego? Uy, no se va a picar por nada. Ay, cabía, cabía. Una situación un poco en coma Paco ahí. Pero se va con el Saibi. Otra vez desde Trump. Se va a comer el NER. Y sigue el combito con Backel. Buena hojita, eh. Ay, nos pega por esto el NER. Ahora el F.T. se lo saca de encima. Escudan un poco el jab que lo manda hacia afuera. Ahora bloquea un poquito con el Racer Leaf. El F.T. que te busca salir. Ese damage que busca una raíz va a ser panillado por el dash attack. El plasma abre es que no va a perder ninguna parte. ¿Es castigado o no? No, eso no es castigado. Santi decide rodear y no llega a ninguna parte de esto. Ahora, ojo ahí. Uy, muy bueno. Hermoso reversal por parte de Santi. Se pasó un poquito mucho Paco y se va a comer un NAP. Y ahora tiene una gran ventaja en este game 2 Santi. Sí, muy bueno. Y... Uy, bueno. Pensé que lo había matado Santi. La banco, la banco, la banco ahí. Van con la intención de Santi. Santi vuelve a Squartle. Luego es la tortuga porque si no me retan. Vuelve ahí a Squartle. La este inicial tipo agua. A ver si encuentra alguna contraconversión. A ver si puede capitalizar bastantes porcentajes. Cuidado con Paco. Cuidado con Paco. Que fue un stock desafortunado el primero. Pero hoy está con todo. Está con todos los motores prendidos. A ver si puede hacer algo. Cuidado. Muy buen Airbox. Puede, sin problema. Sí, pero le da el espacio a cambiar a Abysor. El espacio no va a cambiar a Abysor. Se come el bácker hacia espera. Cuidado ahí. Uy, logra volver justo antes que le pegue ese API hacia abajo. El Aper otra vez lo manda hacia afuera. No logra bloquear completamente el Raysor. Pero se lo saca de encima con un charqueo con el API. Ahora sale Charizard. Quiere terminar el Apes anti. Ahí el Atlas va a ser parriciado por otro Amash. Que fue muy arregado. Uy, excelente. Perdón. Aclaro para echar que preguntar. No, escurridizo. Estaba de vacaciones. Se fue de vacaciones hoy. Excelente bácker. Así que no participó el Atlas League en stocks. Aper, digo. Pero bueno. Aper para igualar las cosas por parte de Paco. Ojo, ojo. Uy, ojo ahí. Ojo ahí. Ay, no vuelve. No, no, no. No, tiene salto el Charizard aquí. Uy, el futbol. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vuelve tranquilo. Tiene muchos saltos acá. Uy, el clan que le terminó sirviendo Santi. Porque tiene el jab más rápido. Ahora el Flamethrower. Vamos a ver qué pasa acá. Está lentamente caminando Santi. No logra agraviar ahí. Le pega el Estil Paco. Otro más allá al aire. Se va a comer el saco. Uy, como falló ahí. Impresionante. Ojo que la lead con la que arrancó Santi fue gigante. Y ya estamos en un partido totalmente even. A pesar de lo que fue la lead. Paco está con todos los motores prendidos. Paco quiere llevarse este landing top. Ay, se sabe. Paco que encuentra el Simon. Uy, el Flamethrower. Lo peinó el Flamethrower. Lo peinó a Ridley. Le quemó un par de escamas. Sí, sí, sí. Le quemó un par de escamitas ahí. Y el dash attack que se lo lleva de una punta. Ay, muy alegado. Esto es él. El gol que ve. No, no. Lo va a matar. El der que no pega al otro Nero más. No lo va a pegar tampoco. Otro Nero manda hacia arriba. Ojos, Santi, ojos. Santi, ojos. Cómo huele. Pifeó. Y el Fader que logra matar. Perdón. Pifeó el Weyland, Paco. Y lo vieron en 4K pifear el Weyland. Pifeó el Weyland y quedó captado en 4K. Y bueno, Santi logra frenar ese casi comeback de Paco. Si no pifeaba el Weyland, ganaba. Ganaba. Quedó, quedó ahí. Quedó la evidencia. Por nosotros el capo, Paco. La puta que te parió. Sí. Está re dura. Está en cualquiera, Santi. Es que es el Pepsi Twist. El Pepsi Twist, amigo. ¿Cómo te queda tanta Pepsi Twist? ¿No era tan rica? ¿Quién está por Winners? Preguntan acá. Del lado de Winners venía Santi. Y Paco recetió en un set que se fue a game número 5. Y ahora arrancamos. Nos quedan a vez dos, a vez tres partidas por delante. Y se termina esto. A ver qué va a pasar ahora. Mucho cuidado. Arranca como siempre. Arranca la ventaja de Santi con ese primer combo que siempre está metiendo. Está metiendo mucho porcentaje al principio de la partida. Vamos a ver qué puede hacer Paco para dar vuelta a esto. Y qué puede hacer San para extender la ventaja. Porque creo que es clave que extiende la ventaja de los primeros segundos que siempre está logrando conseguir. Pero responde Paco y es su turno en la ofensiva. Y cuidado con el trencito de Fovarero. Se fue el trencito de ahí Santi. Ha escapado bastante bien de los trencitos. Y sí es un matabobos también el trencito de algunas maneras. Pero también, obvio, hay mucha adivinada. Es picante. Pasa que hay que tener cuidado con el trencito. Porque Lalo, como Tora, que es Paco, está pasando por arriba a todo el mundo. A ver qué puede hacer acá. 70 y 90 por ciento. Cómo duelen esas alas que se clavan en ese avizor que tiene que aterrizar. Muy lastimado ahora. El símbolo de Skyrim. Cómo pega el símbolo de Skyrim, ¿no? El símbolo de Skyrim, dijiste? Viste, es como el upper de Ridley. Fíjate, la pose que tienes, ya la vas a... En otro momento. El fact check, quémelo, por favor. Acá nos piden el fact check de si es el símbolo de Skyrim, el upper de Paco. El upper de Ridley, perdón. Pero bueno, no importa. A ver, a buscar el Vinewhip. Sí, 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 ya se conoce muy bien. Oscar, cuidado ahí. No se disputa en el borde ahora. A ver, Pepsi Twist. No estamos esposizados por Pepsi. Está God la Pepsi Twist, ¿eh? Volvió. Volvió, volvió. Ahora, uh, el Dragon Clow que se lo saca. Es Dragon Clown, ¿no? Sí, ponele. Es genial. El Saint Mictok que no logra matar. Puede ser Slash también, no hace falta de ser Dragon Clow. Mucho mejor Dragon Clow. Uh, ese gran lo mata. Lo mató, lo mató toda la vida. Lo va a buscar hacia ahí, no logra conseguir nada. Ojo con el Edge Trap de Paco ahí. Uy, el Saint Mictok que va a errar el Éptil que... Ah, bueno, lo mató. Parecía que no mataba, pero... Si la Tilly era una pulgada más grande, vivía Paco. Sí, vivía. No sé cómo se murió. Murió con lo justo. Ojo que no es Roy Wayland. Está con todo ahora, ¿eh? Sí, ojo, está picante. Acá lo tiene en el borde. Busca el Saimi, no conecta. Tanti que tiene que romper ese cero. Ese cero del porcentaje de Paco. Tiene que extender esta ventaja lo antes posible. Buscaba el Dash Attack. Va a conseguir el Jab, 12%. El Poder que no conecta. Paco que vuelve con un Ultra Alert. Ola, disparando plasma contra este dragón que está buscando penetrar esta muralla impasable que es Paco y es el Comand Graf que va a ser castigado. Y se devuelve en el Dash Attack con el Dash Attack por este dragón que no quiere morir. Este dragón que sigue vivo, este Charizard que se mantiene en combate todavía. El Upmash lo manda hacia arriba. 100% y una cantidad de Rage. Está vivo, sí, sí, ya pasó. Se come un Eso Aker y... El límite de Rage. Ya todo lo que logre sacar este Charizard vale un montón. Opta por quedarse al borde. Puedo comerme todo el plasma que quiera. Yo no tengo ningún apuro, dice Santi. Ya está en 200%. Ya está. ¿Qué carácter importa el año ahí? ¿Puedo llegar hasta 900 o estás diciendo? Vamos a ver. Están 231, creo que es récord hasta ahora eso. Uy, el gran... Uy, uy. Ojo, afuera, busca algo. El Flyer está en 243, ¿llegará a 300? Ok, y el Flyer ahí. Ese escudo que se empieza a... ¡Oh, derrumpe el escudo! ¡Increíble ese Flyer! ¡Pum! Va a matar. Están 255 y derrumpe el escudo. Se derritió contra el Flyer. Y luego el Flyer que le dijo No hay rico, el que me importe. Destruye el escudo de Paco. ¡155 por ciento! ¡Pero sigue! ¡Y sigue! ¿Y quién lo puede parar en ese porcentaje? ¡El Boker pedo! ¡Casi va a matar! ¡Se volvió loco! 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 ¡Ya estaba haciendo la publicación! ¡Miren el reel de AFK! ¡Los ojos se le pusieron el cosito al Pepsi Tweet! ¡Los ojositos se le pusieron así bien tweet! ¡Sí, sí, sí! ¡Los ojositos se le pusieron el reel! ¡Y se disputó las Living Stocks! Y ponía reel ahí. Sí, sí, lo quería. Pero bueno. Vemos acá que está Paco capitalizando esta ventaja. ¡Uy! ¡No me gozó nada! ¡Cuidado! ¡Lo mandó a volar! ¡Oh! ¡Qué te rebote! ¡Paco mete el gol! ¡Lo mandó otra vez! Y ahora están de vuelta y Bill Stocks. Otra situación de estas de vuelta. ¿En qué momento se puso tan parejo? ¡Uy! ¡Cuidado de ahí! No tengo idea en qué momento. Pero esto se puso uno a uno. Este partido no podría estar más parejo. No podría ser más digno de una final. Arranca Paco con las conversiones. Santi que logra aterrizar muy bien. Escapa de ese grab. Se está respetando mutuamente. Se está respetando muy bien. Paco que encuentra la ofensiva. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado de ahí! Y el Bacher que logra matar. Y lleva en cuatro Santi. Dos a uno con la ventaja. Evitándole darle gusto a Paco del Rizel. Ya está, vamos a ver Rizel. No, no, te ganás el Rizel. ¡Ah! Barros. Barros. ¡Uf! Bueno. Y Santi está bailando ahora mismo. Está cantando y bailando. Potencial. Potencial último juego. Puede haber un 3 a 1. O sea, posiblemente son las LVT. No, me lo estaba guardando. Pero me lo estaba guardando para el clima dramático. ¿Estamos las LVT? Pero bueno, no pasa nada. Estamos acá 2 a 1. Cuidado, cuidado que ahí arranca el trencito. Paco sabe que no puede extender de más. A ver qué puede hacer ahora. Me encuentra a Santi. Un pequeño combo, 30%. Creo que es la primera vez que el primer combo no se lo lleva a Santi. Es verdad. Y sin embargo ahí ya empezó a hacerlo de vuelta. Uy, pa. Y ese fútbol ahí de pana. Ese fútbol de chill, de chill, de pana, de chill. Sí, corte re loco. Re cachada la barra ahí. Sí, sí, sí. La cachó las barras todas. Sí, una banda, boludo. Bien instant. Ahora el negro. Uy, ese hasta que no logra pegarlo. Lo empujó afuera. Lo empujó con un hack y del conquistador. No sé con qué. Pero lo alejó. No se lo hagan. Está bien. Ok. No escuchaste nada. Nada. O sea, te hubiera matado. Decirlo no es anticipado. No pasa nada. No pasa nada. 110% sobre este Charizard. 79% sobre este Rieldy. A ver qué va a pasar acá. Esto puede ser el último partido de la fecha. Esto puede ser el último partido de esta gran final que estamos teniendo. Llena de emociones. Busca el Ab Smash con esta, pero no es suficiente para matar. Cuidado. Hablando de Ab Smash. Hablando de Ab Smash. Hablando de Ab Smash. Va a ser Paco quien derrame la primera sangre de este juego crucial, de este juego número 4 después de Riesel. Ya dieron todo. A ver qué más le quedan en los cartuchos a estos dos jugadores que ya están jugando desde las 10. Se arregó demasiado. Bajó mucho. Bajó mucho. Desde las 10 de las 12 de la mañana. Están muy iguales ahora. Paco que se cae al abismo. 0 a 0. Dos stops. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Vamos a ver cómo se desenvuelve lo que puede ser el último partido. Vamos a ver cómo se desenvuelve lo que puede ser el inicio de una gran final con un juego número 10. ¿Quién no quiere ver un juego número 10? ¿Quién? El dueño local porque quiere que nos vayamos. Pero sí. Johnny no quiere ver un juego número 10. F por Johnny. Respecto para Johnny. Gracias. Cuidado con esto porque no recuperó todos sus saltos. No importa. Logra tocar el piso Paco. No podría estar más igualado esto. 65 a 66%. El romper da igualada. Santi responde Paco. Va y viene. Escapó. Gran switch por parte de Santi. Es cine. Es cine. Lo que está pasando. Se están dando con de todo. Tiene que aterrizar este Char. Que gran negro. Hay el backer que no pega por nada ahí. El plasma. Lo va a buscar. Él sabe. Dije. Lo van a matar. Lo van a matar. Y ahora Paco está con una leve ventaja. Puede aguantar un poco más. Quiere el game 10. Por favor. Te lo pido. Quiere game 10 Paco. Dice. Por favor. Quiere el Mendes. Todos queremos game 10 acá. Excepto a Johnny. Excepto a Johnny. Que se quiere a la casa. Y ese Power Bash. Upa. Que cual tiraba. ¡Re fisura! Sí, sí, sí. ¡Uh! Y ese. Llega el Mendes. Ahí está. Ese es el fisura. Ahora sí. Ahora sí. Ya me habían robado la barra. Pero estamos frente a posiblemente. Las Living Stocks del día. A ver qué puede hacer acá Santi. Santi que se lo quiere llevar. Paco que no se lo quiere dejar tan fácil. Se puede terminar todo acá. En esta serie de interacciones. Intentó leer el Pokémon Switch. No lo consiguió. Le lee. Le lee en las Pocos. Lo castiga 92%. A ver Paco. ¡Ay! Y real save. Por nada. ¡Uy! A jugar acá. Paco acá. A jugar. Uy. El Dabler que no logra pegar. A ver cómo lo hace Paco acá. El Near. No puede salir del borde Paco. No puede escapar del borde. Escapa del borde. Está en presión. Cuidado que arranca. Arranca esta lluvia. El Gapers. Responde muy bien con ese Bacar Paco. Respiran ambos jugadores. Respiran todos. A ver qué puede pasar acá. Creo que no está respirando nadie. Y en los corazones que están a mí. Y tenemos Game 10. Juego número 5. Game número 10. Cómo no va a ser un juego contra Santi sin ir a último game. No hay 3-1 al canal. Tranquilo, Mayo. Zafate por hoy. ¿Cómo? Ahora vamos al automac. Juego número 10. Listo. Los last leading stocks. Llegaron. Es que es verdad, boludo. Es que es verdad. Es verdad lo de Lescaren. Ponelo, púscalo. Está comprobado, boludo. ¿Qué cosa? No importa. Después estamos facticheando lo de Lescaren. ¿Ve? Ok. Está bien. Bueno. Bueno, no importa. Vamos a Game 10. Cierren el culo a todos. Estamos en Game 10. Y ahora Paco, otra vez arranca con el combo. Ahora sí, 34%. 35%. Arranca. Arranca fuerte, Paco, eh. Arranca lo último. Se está bajando el telón. Se está cerrando la cortina. Quedan los últimos dos actores en escena. Quedan Squirtle y Rirelli dando un show enorme antes que se cerra la cortina de este torneo. Muy linda conversión de Matesan. Para igualar el porcentaje de una. Santi de vuelta con esa conversión excelente. Api de Quirtle. Qué genial. Son muchas actividades. Sí, sí, sí. Es muy lindo todo lo que estamos viendo. 70 y 75. ¡Ay, cuidado ahí! No se debería estar más parejo. No podría estar más igualado. No podría ser una mejor por él. ¡Uuuh! Y se regala Paco. Es como un setup, ¿viste? Cosa que lo va tirando un poquito atrás. Así queda perfecto para el downer. Para terminar con esta primera stock. La última primera stock que va a tener Paco hoy. Una de las Lali de stocks. Ahora sí, esto sí es la última en serio. Como tres veces dijimos que tal vez se terminaba acá el torneo. Pero ahora sí, ahora acá se termina en serio. 51%. Santi que recta muy bien. ¡Bum! Lo agarra Delco Mangraff. No le tiene respeto a nada. Pero Paco que dice va de nuevo. Cuidado acá fuera con Paco. Y él intentó bajar todo el Skyrim en la compu ahí con el downer. ¡Uuuh! Y él se punillado con un gran downer. Y Paco igual un poquito las cosas. Está en una leve desventaja de porcentaje. Pero bueno, ya sabemos cómo es Paco. Ya sabemos cómo es Santi. ¡Uuuh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tachame la triple, viejo! ¡No la doble! ¡No sabía que había triple general, boludo! ¡Una locura! El triple a unión para meter a Paco en su última stock. Torname stock para Santi. Que frena a Paco del gustito de ganar el Risen. Paco no tiene más margen de error. Paco está en su última vida del torneo. Paco ya no se puede equivocar. Tiene que hacer un trabajo enorme. Pero no es un trabajo raro para lo que hemos visto antes de este Riddly. Ya, Paco no tiene más margen de error. Todo daño importa un montón. Ese contador de daño nunca más va a bajar. ¡Tatatán! ¡Tatatán! Todo porcentaje suma para Paco. Ese contador no baja más. ¡Ah! ¡Ah, salud! Un poco de respiro en este Neutral. Pero están ambos en bordaje muy alto. Santi tiene una gran ventaja acá. El Pedro lo manda hacia afuera. A ver qué puede hacer acá. Lo va a buscar, lo va a buscar. No, le pega el NER. Lo van a volver a siempre. El Framefro que lo mantiene en su lugar. Erra el Zayb ahí. ¡El Outmash! ¡Cuidado Paco! ¡Mierda! ¡El club de mierda para Santi! ¡Que se va! ¡Deleteado! ¡No conozco! ¡No conozco! ¡No conozco! ¡Uh!